Ya arrancaron con los entrenamientos más duros, contanos qué se viene de cara a los panamericanos. Bueno, terminamos de formar una serie de constancias en febrero y bueno, ahora a partir de ayer empezamos de vuelta, bueno, los que estamos acá en Argentina y los que están en Europa también creo que van a ser, empezaron también la semana que viene porque en 10 días nos vamos a Belca, 10 días, bueno, 2 semanas para entrenar también con los chicos que están en Europa y jugaron los amistosos con Bélgica también, así que nada, contentos, con ganas, así que es un año bastante duro, importante para nosotros y así que bueno, nada, con todas las filas. Más allá de estos amistosos que van a jugar en Bélgica, ¿qué otras competencias se vienen? Creo que en abril hay otro viaje a Francia, creo que va a haber 4 naciones, no sé, contra Francia seguro y 2 equipos más, 2 equipos europeos y creo que en julio también otro viaje, la verdad no, ese no está confirmado todavía, pero esas 3 competencias serían las previas al Panamericano. Bueno, Mati, ¿cómo viviste la experiencia de jugar en Holanda? Y la verdad que creo que para el que juega al hockey es el mejor lugar para jugarlo, ¿no? A nivel de todo tipo, ¿no? La infraestructura, los sponsors, la gente que lo sigue, las facilidades, el apoyo que tiene cada equipo, no sé, las bochas, las canchas, la ropa, no sé, un montón de cosas que hacen que uno solamente se tenga que preocupar por jugar, ¿no? Así que la experiencia arrancó siendo como algo, sí, como decís vos, una experiencia y terminó siendo mi trabajo. Así que también fue un cambio también personal, ¿no? De decir, bueno, voy unos 6 meses a ver qué pasa, qué lindo es, cómo es. Y bueno, terminó siendo 8 años, así que nada, pero bueno, ahora convirtiendo también acá en Argentina. ¿Te gustaría volver a Holanda? No, ya está, ya está, fue una etapa de mi vida, así que ya terminó. ¿Y a otro país te gustaría ir a jugar? No, no, ya está, ya está, la verdad que fue una experiencia, bueno, fue mi trabajo y ahora estoy contento acá, disfrutando de un montón de cosas que quizás no las hice en su momento y bueno, ahora haciéndolas a ver. Ya te quedás en tu club, en Ducilo. Sí, sí, ya. Hablando un poquito de Ducilo, entonces, el año pasado llegaron a instancias de playoff a pesar de los problemas institucionales que tuvieron. ¿Cuál es la situación actual del club? No, en realidad los problemas más que nada fueron a nivel del club, no especialmente del hockey, ¿no? Y bueno, por suerte la Municipalidad de Gracietaí se hizo cargo del club y bueno, nada, creo que a nivel hockey estábamos muy bien. Sobre todo en la parte administrativa y organización, la subcomisión la verdad que tiene un trabajo bárbaro, consiguiendo un montón de sponsors y bueno, creo que, como te dije, la verdad que no nos falta nada para los playoff, estuvimos concentrando en hotel, cada cosa que hacemos la verdad que los jugadores pagan mucho, pagan menos solamente la cuota, así que estamos muy, la verdad yo estoy muy conforme con la parte administrativa y organizativa del club y a nivel hockey, bueno, este año va a estar un poco más difícil porque los jugadores están en Europa a partir de junio, cuando vuelvan ya van a quedarse acá, así que va a ser un torneo muy difícil. Bueno, ya arrancaron con la pretemporada, ¿cómo vienen con esto? Bien, estamos un par de amistosos, yo la verdad que, bueno, con los entrenamientos de acá y los partidos que tuvimos, mucho nos estuve yendo, pero nada, algunos jugadores dejaron de jugar, algunos están suspendidos, así que vamos a estar un poquito diezmados, pero bueno, hay que armar de vuelta al equipo. ¿Este año buscan la revancha del año pasado, que subieron a un paso de la final? Sí, no sé si revancha, pero creo que el objetivo nuestro es de vuelta a jugar, entrar de los playoff y bueno, a ver qué pasa, obviamente, todo nos gustaría por lo menos llegar a la final, pero bueno, primero hay que entrar a los playoff. ¿Qué opinas de la nueva reglamentación en instancias de playoff? ¿Crees que puede servir a la competencia? La verdad, yo no estoy enterado todavía, no me empapé mucho de cómo viene el torneo, sé que van a ser los primeros seis, ¿no? Van a jugar el playoff y después no sé cómo van a ser los cruces, pero me tendría que interiorizar, así que no puedo dar opinión. Está bien. Bueno, Mati, ahora vamos a hacerte una serie de preguntas más personales, nos alejamos un poquito del hockey para que la gente te pueda ir conociendo un poco más. Además del seleccionado y de tu club en Dusilo, ¿qué es lo que haces? ¿Estudiás? Sí, estudio kinesiología y bueno, también trabajo en la Municipalidad de La Salida. ¿Cómo repartís el tiempo entre estudio y entrenamiento? Y por suerte, bueno, el año pasado el no tener tanta competencia, salvo el Mundial en febrero, la verdad que se me hizo más fácil porque no entrenábamos o la vez que entrenábamos, yo también me dio un permiso de los martes no venir a entrenar y que era el único día que me complicaba un poco. Pero bueno, este año tendré que cruzar a la noche o a la tarde porque bueno, obviamente los entrenamientos son de mañana. Así que vamos a ver, este año va a estar un poco más complicado, pero bueno, hay que ponerle ganas. ¿Te gusta el fútbol? ¿Sos tu bolero? ¿Hinchadez? De Boca, me simpatizo por estudiantes. Mi amigo, tengo un amigo que fue ahí, que es el Chapo Uraña, así que... Así que nada, creo que fui más veces a la ver a estudiantes que a Boca. Entonces sos de ir a la cancha. Sí, a la ver a estudiantes. No, a la cancha de Boca fui pocas veces. Además jugaba en Quilmes, yo vivo en Bracetevi, así que no se va a hacer. Claro, estás cerquita. ¿Te gusta la música? Sí, no sé, soy más fanático de los deportes, no soy de ahí ponerme a escuchar música, algo especial. Sí me gusta Sabina, por ejemplo. Pero, no, soy una de... y fiel con el auto también, pero si no, estoy en mi casa, admiro deportes. ¿Y cuál fue el último recital al que fuiste, si te acordás? No fui nunca un recital. ¿En serio? No fui nunca, no fui nunca. Me hubiera gustado ir al de Sabina el año pasado, pero bueno, no sé bien. Ahora, una pregunta importante para las mujeres. ¿Te gusta cocinar? Soy especialista en tortillas, de papas. Me sale muy bien. Después nada, las cosas normales. Después de tanto tiempo de ir afuera, obviamente alguna cosa. Hacer las cosas normales, no platos preparados, pero cosas normales. Muy bien. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Me encanta. Teléfono, computadora, todo. La verdad que soy medio fanático de todo eso. ¿Te gusta Mac? No, normal. Más o menos no. Me refiero más a otro tipo de computadora. No voy a decir HP o alguna de esas. ¿Qué opinas de las redes sociales? ¿Te gustan? Sí, están buenas. Hay que saberlas usar porque te pueden tener un problema. Y la última. Un momento del seleccionado que decís, ese momento lo voy a recordar siempre. Y creo que para mí, en lo personal, en el 2003, cuando hice el gol en la final contra Canadá, creo que eso es más personal. Y después con el seleccionado, el mundial anterior estuvo muy bueno. El último mundial que pensamos en el 2001, el Champions Trophy del 2008, en Holanda también, que salimos terceros. Hay momentos, también hay momentos que me gustaría no recordarles, pero que pasaron. Pero creo que así, personal es lo del Santo Domingo y a nivel de equipo, bueno, el Champions Trophy, como te dije, de Holanda. El mundial también 2002, salimos ex, también estuvo muy bueno. Y bueno, el último mundial que pensamos que, como veníamos de tantos problemas y la preparación. Y bueno, veníamos de ganar contra Bélgica acá en Quilmes también, ahí agónicamente. Creo que el objetivo había sido el octavo puesto y salimos séptimos y creo que tuvimos muy buenas actuaciones. Bueno, Mati, muchas gracias.